Bueno amigos de Youtube estamos en un nuevo vídeo y espero que por favor sea normal o que este preguntas y respuestas sea normal con preguntas inteligentes y normales ok veamos la primera. Hola Fnaz ¿Puedo ser la primera pregunta? No 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 puede ser por fin por fin, por fin hoy hay preguntas que son normales, que no pasan a lo absurdo, que tienen coherencia completa, que no está escrito ninguna lo... Freddy ¿Te gusta el nepe cremoso? The Apocalypse Bueno pues el más fuerte sería probablemente mi verga Perdón me equivoqué quise decir que el más fuerte sería el art, si en art Preguntas ¿El gran Fnaz cómo te llamas y cuántos años tienes? Bueno mi nombre es Sebastián y tengo actualmente 15 años Mangle ¿Quién te gusta? Bueno pues a mi me gusta Foxy ¿Qué tan traga leche estoy chica y bonie? Bueno señor alegandro que eres una respuesta correcta, bueno somos traga leche a nivel infinito y más allá. Para Freddy ¿Cuál es el animatrónico más pendejo de la pizzería xd? Bueno lo digo sin lugar a dudas, el animatrónico más pendejo es... Freddy, así es Freddy ese tipo como lo desprecio la verdad es muy feo y estúpido. Espera un segundo, mierda, pregunta para el gran Fnaz. ¿Qué te inspiró a hacer tu canal de Youtube? Bueno, a mi me inspiró bien no tengo una inspiración concreta, pero yo quería hacer vídeos de hace mucho más tiempo pero no sabía cómo, así que cuando aprendí a subir y hacer vídeos decidí empezar a subir estos vídeos a Youtube. Freddy ¿Por qué eres pendejo? No sé tal vez sea porque me ando todo el día calculando y calculando. Y creo que de tanto calcular me volví pendejo. Soy bonie, ¿por qué eres tan homosexual? ¿Pareces Foxy? Bueno puedes llamarme homosexual pero llamarme Foxy. Uh, pasaste los límites. Chica puedes comer otra cosa que no sea pizza. Nooo, aguante la pizza. Pizza, 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 pizza. Foxy haz un gameplay de Minecraft. Ok. Gordon Freddy que se siente ser uno de los animatrónicos con el poder de violar a cualquiera. Se siente genial la verdad cuando quiera puedo ir y violar a alguien. Mira aquí una pequeña lista de las cosas y personas que viole. Chica, toy chica, ballora, mangle, bonie, foxy, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu tío, el vecino, una vaca, perro, gato, caracol, hoja, árbol, albuara, mesa, silla, foxy, sabana, agua, pez, spider, uman, bagman, banana, manzana, pera, uva, aire, suelo, tierra, gusano y la lista, sije, sije. Freddy te gusta bonie, no me gusta bonie, jajaja, what the fuck lo que decís, como me podría gustar un bicho raro, prefiero violar a un pajarito. ¿Pupe te gustan los gatos como yo? La verdad a mi me gustan los perros y a los gatos los violen, así que lo lamento, te tendré que violar gatito. Bonie te gusta Freddy, la verdad no me gusta ese pendejo, ya te dije solo tengo ojos para el guardia y su graal. Yo tengo una pregunta por qué Toy Chica se saca su pico al momento de atacar. En serio. ¿Quieres saber ese secreto mundial? Que no lo sabe ni el mismo Scott. Ok, ya me canse que me pregunten lo mismo. Lo diré. Lo diré. Lo diré con todo. Abriré más la boca que cuando se la chupe al guardia. O cuando probé el megapenepro. Yo me saco el pico por qué. Lo diré después de unos cortes comerciales. ¿Cansado del constante bullying de tus compañeros? ¿Cansado de hacerte tanto la paja? ¿Cansado de ser tan feo? Bueno para lo último no hay solución pero para lo demás tenemos la solución para ti. El gran pajazo 3000 ¿Y para qué sirve? Muy buena pregunta homúnculo mal formado. El gran pajazo 3000 es un guante hecho de hierro y triptónita y sirve para lo que sea por ejemplo. Si estás tranquilo caminando y vienen esos putitos a romperte los huevos. Pues no lo dudes usa el gran pajazo 3000 y golpealos en la cara como lo hace Saitama. ¿Y me dirás eso es todo? Pues no. Si te has pajeado por más de 10 horas y ya tu peluda mano está calambrada. Pues no te preocupes usa el gran pajazo 3000 y activa el modo orgía y se empezará a mover a una velocidad de 20.000 jalazos por centésima de segundo. Y si aún te parece poco te diré que no es lo único. Si estás tranquilo en tu casa y pum viene el violador nocturno. No bajes el animo activa el modo vergadura y golpeará tan fuerte que el violador llegará a la luna de Plutón. Y si no nos crees escucha la opinión de uno de nuestros compradores. Es lo mejor. Gracias a este espectacular producto. Pude evitar las constantes violadas de Golden Freddy. Además la paja me dura más. El gran pajazo 3000. Disponible solo en la MEC. Y como ya es obvio también en el culo de Bonnie. ¿Para Foxy te gusta la sexy mangle? Eh déjame pensarlo. Pues si. Bonnie y compartirías tu leche marca con Egipto. No nunca. Mi lechita tan rica no se comparte es solo para mi. Oye si quieres te diré algo que te ayudará en muchas situaciones. Cuando estés mal solo recuerda que es marca conejito. ¿Golden Freddy y Freddy son parientes? Bueno pues la verdad que si. El es mi hermano mayor. Antes de llamarse Golden Freddy solía tener otro sobrenombre. Chota dorada. ¿Splictrap tiene hermanos? No tengo hermanos. La cajeta de Bayon Boy. Foxy porque eres cervecero. Bueno pues no soy cervecero. Yo soy drogadero. Viva la droga. Pregunta para el gran FNAF. ¿Qué animatrónico se parece a Hulk? Y nada de comerciales. Bueno el animatrónico que se parece a Hulk es... Lo veré después de unos cortes comerciales. Nada mentira. Bueno para mi fretear es al animatrónico más parecido a Hulk. Pregunta para FNAF. ¿Me vas a mandar saludos? No. Nada mentira. Un saludo para el David. Foxy te follabias a toy chica sin soltarla más. Pues por supuesto amigo xd 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 xd. ¿Qué carajos acabas de decir? Me has obligado a usar. No el mega penetro no 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 no. ¿Cómo te has sentido cuando todos te felicitamos FNAF? Bueno este. Yo no soy de esos sentimentales. Pero la verdad ustedes son mi motivación. Una razón más del por qué hago vídeos. Porque yo a pesar de momentizar algunos vídeos. No. No recibo absolutamente nada. No me dan nada de dinero por mis vídeos. Una de las razones del por qué. Agosto estos vídeos. Y una de las grandes es por ustedes. ¿Algún día Bonnie se casará con el guardia y tendrá el paquete para el solo? Bueno mi querido amigo te digo que si mi objetivo es ese además lo violaré. ¿Bonnie te gusta la leche marca conejito? ¿Qué? Amigo no me gusta la leche marca conejito. Me encantaba. ¿Naz cuál fue tu motivación para empezar a hacer vídeos? Bueno mi motivación en general podría ser los vídeos más antiguos. Porque yo hace años cuando ni siquiera sabía cómo usar Movie Maker. Miraba los vídeos locuendo. Porque en esa época. Todos los youtubers o para no decir todos la mayoría usaba locuendo. Y en general hacían locuendo de GTA San Andreas. Y esos vídeos me hacían reír mucho. Tal vez tratar de hacer reír a la gente como ellos me hacían reír a mí fue mi motivación. Freddy que prefieres que muerda Bonnie o que 2 más 2 sea 42. Queeeeh no mames las dos opciones son muy buenas. Ok elijo que 2 más 2 sea 42. Bueno aquí mis preguntas. ¿Quién es más puto Freddy? Foxy o Golden Freddy? Bueno puedo concluir gracias a un estudio. Que el más puto es Golden Freddy. ¿Maz por qué te gustó este juego de Fight Me? ¿Sad Freddy's? Bueno me gustó el juego. Porque yo soy una persona que puedes asustar fácilmente. No es que tenga miedo a todo y eso. Sino que cuando salta algo o grita algo de repente me asusta mal. Y FNAF tenía eso de sobra y todo el tiempo me asustaba y eso a la vez me gustaba. Además su compleja historia la complementaba. Si fuera el fin del mundo y no quedara pizza ¿qué harías? Bueno pues si no queda pizza bueno, solo queda el suicidio. Gracias. Chica ¿prefieres a tus amigos o las pizzas? Bueno che es una pregunta muy fácil y de hecho tú lo deberías saber. Prefiero las pizzas ajajajaja. Bonnie te reto a bailar. No mames o bailaré de una manera épica Ana. Vamos dijiste que podías bailar y tocar la guitarra al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Freddy eres gay? No soy gay pedazo de salame o nada que ver. Soy Bonnie y eres mujer. No soy mujer pelotudo. Que me violen es otra cosa. Pero ya compré la máscara de Freddy 10.000. Bonnie con cuántos pendejos te has acostado. Bueno déjame contar. 1, 2, 3, 4, 10, 40, 50, 100, 400. No se perdí la cuanta. Tupe. ¿Sabías que te equivocaste de asesino o no? Bueno si se ahora me di cuenta era medio pendejo en esa época. Pero bueno solo tenía 12 años joder. Apenas a los 8 o 10 me mataron y me hice un muñeco lleno de chelle. Para Freddy. ¿A quién prefieres matar a Mike? Bonnie o chica. Bueno obviamente a Bonnie porque ese es solo un putito que promociona siempre su vencida leche. Al menos a chica me la puedo violar. Para Foxy. ¿Qué piensas de Foxy y Bonnie? ¿Qué carajo? A ver vemos un poco de eso. A ver a mierda no mames no no no. Mangle. ¿Sabías que soy Goku? El primo que le enseño a Foxy a hacer la teletransportación. No sabía bueno Goku. Aguante mainkra. Mi pregunta es cuando Bonnie se casara con su leche marca con Egipto. Bueno nos casaremos el día 10 de 10 de 10 del año 10 más 10 menos 10 más 10 por 10 dividido 10. Para Freddy. ¿Quién vino primero el huevo o la gallina? O calculando que las gallinas comen semillas significa que los alimenta el maestro Karim porque las he las semillas del ermitanio lo cual nos dice que los huevos que te faltan para declararte a ella. Lo cual nos afirma que el primero fue el pastor. ¿Tos y los dinosaurios se extingieron porque existe Barney? Porque eres un monstruo de leche. Si en el minijuego de FNAFs de la custom Nickten en el último minijuego sale el técnico Eñar estaba adentro. ¿O lo animatrónicos pudieron poner las piezas de animatrónicos adentro? Bueno en teoría Eñar entró adentro porque a esa manera podía escapar del sister location. ¿Con qué grabas y en qué país vives? Bueno yo grabo con un programa. Y vivo en Argentina carajo. 1. Foxy ¿Cuáles fueron tus mejores momentos de niño? Bueno déjame pensar. Ninguno. Madre ya casate conmigo te amo. Bueno che tranquila niño. No mames. Foxy no seas puto. Ah bueno mames ya empiezas insultándome pinche pendejo. Claro que no me gusta que me digan puto. Nadie me puede decir puto de mierda esto yo. Espera que dijo. ¿Lo olvidé porque eres un meme? Ah por fin jujujujú me hacen una pregunta ni jujujujú. Ahora es mi primer aparición y no olvides de quemar jujujujú. Bueno soy un meme porque el otro día me caí en el piso y me sacaron una foto y esa foto se hizo viral jujujujú. Y al final termine siendo un meme jujujujú. Para los animatrónicos los voy a destruir porque ustedes me caen mal. No mames que te hicimos. Pregunta para el gran FNAF. ¿Te acuerdas de mi? Claro que me acuerdo de ti amigo. Fuiste uno de los primeros que me apoyo y te lo agradezco. Pregunta para Freddy. ¿Qué se siente ser un animatrónico? Bueno se siente raro porque ni siquiera sientes tu cuerpo solo eres un bicho raro y ya está. Aunque lo bueno es que la paja dura infinitamente. Todos los animatrónicos pueden hacer una video reacción sobre un video que se llama Tomás y sus amigos. Lo principal es siempre la amistad. ¿Qué es eso? No mames. ¿Sabes? Tengo un video mejor. ¡Señora te jota! ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mostaza. ¡Eso dice el señor! Splitrat, ¿cuál es tu posición más sexual en cámara? Esta. Boni edletrea esto. B-C-S-P-N. No memes, es verdad. Freddy si tú eres el dios de las matemáticas y las pajas ¿cuánto es 1 más 1? Bueno calculando que la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1 más 1 lo cual es 6 y 7 es falso y las hojas son verdaderas. Así que podemos decir que siendo que así 3 1 o sea 3 por 3 dividido el cielo y la tierra lo cual da a fuego. Y si fuego es hielo el hielo es fuego lo cual nos confirma la vida en Marte. El que las mandiocas son iluminatis lo cual nos da 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 23, 34, más 2, más 3, más 4, menos 9, más 4, menos 100 aumentado 10 veces. Haciendo que el resultado final sea agria o jota. Boni edel 1 a 10 ¿qué tan puto eres? Probablemente 10.000 o 100.000. Chica me das pizza. No, mi pizza es el marjar del Olimpo, las lágrimas de Zeus, la fortaleza de Superman, el poder de Goku, mi pizza es todo. El gran Znaz ¿cuántos años tienes y tienes novia? Bueno tengo 15 años y no todavía no tengo novia. Foxy ¿cuánto es? Mil más mil. La respuesta es 200. Para todos que harían Sobend y el demonio de tinta fuese a la pizzería. Bueno amigo si no estás enterado ese pendejo ya vino a la pizzería una vez. ¿Cuál animatrónico es tu favorito? Mi animatrónico favorito es Golden Freddy. Para Boni ¿te gustan los gatitos? A ver jajajajajajajajaja prefiero los perros. ¿Quién te conoce gatito? Para tu peque ¿te gusta? A mí me gusta la almohada. Splitprap si te dieran un pene y una vagina ¿cuál escogerías? Y el pene es negro. Bueno pues obviamente escogería agajajajajaja. El pene no hay desperdicio. Pregunta para Boni ¿de qué está hecha tu chele? ¿O qué es? Bueno mi chele es la leche marca conejito y está hecha con los siguientes ingredientes. Chele crezca calentita. Petróleo puro. Zanahorias en trozo. Pichi de perrito. Pelos de la axila. Pelos del huevo. Cromosoma. Cocido. Y manteca. Más para ti. ¿Quién de todos los animatrónicos es el más pendejo? Bueno para mí el más pendejo de todos los animatrónicos es... Funtime Foxy. ¿Freddy ¿te gusta la canción? ¿Qué canción? Pues no sé de qué canción me hablas. Seguro es la canción de Eminem. Para el Foxy bujeado te hagas una paja 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 me har una paja me voy a hacer una paja. Para Freddy. ¿Cuánto es un pene más mi libro luna de Plutón? Bueno sería tal vez mi pene de Plutón. Pregunta para el gran FNAF. ¿Quién te parece el más pendejo Freddy, Bonnie o Foxy? Pues obviamente Foxy xddddddd. Pregunta ¿Quién de los animatrónicos se hace muchas piojeadas? ¿Qué personaje de FNAF te gusta? Pues a mí me gusta Golden Freddy. Bonnie te gusta la leche. Por supuesto que me gusta xddddd. Solo recuerda que es marca conejito. Freddy para ti ¿Quién es el más pendejo? Pero sin lugar a dudas el más pendejo es Freddy. Este tipo debe morir. Ya 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 ya. Pregunta para Freddy. ¿Te gusta la pija del guardia? Eh no no me gusta su pija. Además como me gustaría un guardia pendejo y nada copete. Ah no mames otra vez editor de mierda ven y acá ya me canse te voy a violar. Pregunta para todos como la han pasado estos dos últimos años en Youtube. Bueno de mi parte la he pasado bastante bien. Porque gracias a esto la gente me pudo conocer a mi ya mi marca conejito. Solo recuerda que es marca conejito. Bueno yo no tengo mucho que decir pero aportaré a algo. Le he pasado bien porque gracias a esto la gente me pudo comprar la máscara de Freddy Dismil y evite muchas violadas. Además descubrí el secreto del universo que tu hermano es tu brother. Bueno a mi me encantó casi tanto como las pajas o no. Bueno pues gracias a esto la gente conoce mis traumas y mi carácter drogado y pajero xdddddd. Bueno pues no podía faltar yo xdddd. Bueno pues a mi también me gustó a pesar que estén con su hashtag de mierda sigo siendo un capo. Pues yo soy la voz de los cortes casi siempre así que me necesitan perlas. Bueno de parte mía digo que me gustó. A pesar que en los vídeos no aparezco mucho. Si conocieron mi pequeña carrera de maestro bien copada xdddd. Bueno de parte mía di. Callate ya nadie quiere saber eso. Funtime Foxy regresa al infierno más vale. Bueno de mi parte fue genial al extremo xdddd. De vera pase bien. Muchos se suscribieron a mi canal pero dice. Oye Freddy no subes vídeos pelotudo o sopajero. Lo lento chicos solo que era medio fail yo. Pero ahora comenzaré a subir vídeos a partir de lunes. Empezaré a subir vídeo variados en mi canal. Así que vuelvan a suscribirse pendejos. Hola amigos este eh. Si esas fueron todas las preguntas espero que les haya gustado. Lamento si la tuya no apareció. Respondí las que pude xdddd. Realmente les agradezco todo lo que ustedes me han dado. Ya estoy dos años en esta plataforma y la verdad que fue genial. Y esto será el fin. No amigo esto es solo la primera gota de la botella de 3 litros. Aún nos falta consumir mucho más así que espero que les haya gustado el vídeo. Si es así sabes que puedes darle like y suscribirte si no lo has hecho. Comparte este vídeo para que más gente lo vea. Activa la campanita para no perderte mis vídeos. También pasa por mis páginas de Facebook y Twitter. Y mis otros 3 canales que tengo aparte. Uno de animaciones otro de Geometry Dash. Y el otro del maldito y anormal Freddy. Así que sin más soy el gran FNAF. Y con las pelotas llenas por estos pendejos me despido. Recuerda la despedida de hoy es el saludo del mañana adiós.